¿Tu corazón está qué? Limpio ¿Está limpio? ¿Y cómo sabes? All right César, escúchame una cosita Antes de ir a la clase de inglés ¿Qué opinas tú de tu querida Hermana en Cristo? ¿Es tu hermana en Cristo? Bueno, es una... Es una vida Pero no me quite el micrófono Porque yo sé que estoy emocionado Tranquilo, por favor Dígame, dígame Está tomando su juguito Con calma Ese es otro prototipo del chico Cuando quiere así medio engalonear Así a las chicas, ¿no? Medio galaga, así Para impresionarla, nada más, ¿no? Pero Lucero ¿Tú ya te sabes ese viejo truco? Sí, yo me lo he hecho Ay, ay, ay Chicos, agárrense, Lucero ¿Te las conoces? Todas Todas Así que chicos, por favor Va a ser bien difícil A ustedes puedan acercarse A ver, querido César ¿Cómo tú ¿Cómo tú demuestras tu aprecio y tu cariño hacia el Lucero? En el amor del Señor, por si acaso Bueno, diciéndole que Dios tiene el tiempo preciso Para que ella pueda ser feliz ¿Cómo, cómo, cómo? No, no te preocupes Que siga adelante Que siga adelante, ¿no? En los caminos Porque Dios es el correcto Correcto, César No, no te molestes Me voy a dar un fuerte aplauso para César, por favor Pero César, espérate, espérate Tú le has dicho que siguen el camino correcto Pero tú también estás orando Oro para que el espíritu me dé Uy, Dios mío Aquí toque carne, creo ¿Es cierto eso? No lo sabes Los papás, los papás, por favor El guachimán, llame al policía No, no, no pasa de qué habla ¿Qué cosa? Vayan a su sitio caramba No, 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 no